Un momento. Los moderados solo servís para que os maten. Y ahora ya estaría. Al final nos hemos cargado a todos. Vale, pues vamos a continuar. Nos vamos, nos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos fuera! ¡Estamos fuera! ¡Vamos! En vista al ladrón. Vale. Personalización de personaje. Vamos a subirle... Ah, bueno. Mira, armas. Tenemos... ¿Qué tengo? ¿Todas estas armas? Esto sí que no lo sabía yo. Así que yo tengo todo esto. A ver, a mí devuelveme mi arma. ¿Y ahora dándole a eso se me pone? Lo he dicho hasta mejor que tú. No jodas. Mira, si tengo equipo aquí. Madre mía, esto sí que no lo sabía yo. Esto es de los cofres que voy pillando, yo creo, ¿no? Madre mía, soy un nubi, ¿eh? Aquí nada. La cintura. ¿O esto es mío? No, no, ¿eh? No, vale. Piernas nada, por lo que veo. Y atuendos. Ah, vale. Esto es Altair y demás, ¿no? ¿Dónde está el de Altair? ¿No hay atuendos de Altair? Ah, aquí está, aquí está. Vale, vale. Y damos esto. Y ahora sí tenemos la espada y la pistola. Vale, 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 vale. Vale, a ver, la misión está aquí. Aquí, aquí, nos rentaría viajar, ¿no? Yo creo que si viajamos aquí, llegaríamos antes. ¿Has tenido 9 secuencias a lo predeterminado? Sí. Duré 9 secuencias a lo predeterminado. Lo único que me compré fue un arma. Es lo único que me compré. Un poco lamentable, ¿no? Pensé que había que comprárselo todo con dinero. Pero no, resulta que también lo vas desbloqueando, por lo que se ve. Me voy a tener que... Bueno, no, vamos por aquí. Hola. Están trayendo al rey ahora. ¿Seguro que Germán estará ahí? Sí, seguro. ¿A qué esperamos? Dividámonos. Cubriremos más terreno. Nos dividimos, nos dividimos. Se traigan al condenado. Se traigan al condenado. Vale. Asesina a Germán. Le di dos veces, tío, creo. ¿Están más fácil? Supongo que esté para la otra zona, ¿verdad? Joder, tío. Hay veces que le doy dos veces a... A la Y. Lo encontramos, ¿eh? Madre mía, más fácil, pues ya está liada. Divido. ¿Qué? ¿La esposa? ¿La esposa? ¿La esposa? ¡No lo perdáis de vista! No es para parar! ¿Qué? Ahí está. ¡No lo he visto! 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 Cojones, entra Uff, publicidad Espera, a ver, que no sé cómo se ponían anuncios aquí Ya que tiene liada, buenos días de grana Pues sí, la tengo liada ¿Quién eres que tienes el VIP? ¿Cuál es tu nombre normal? ¿O cuál era tu nombre normal en el canal antes? Espera, que no me acuerdo cómo se ponía la publicidad Ahí está el tío Vale, reproducir un anuncio Ahí está Falta un minuto, no sé qué trae aquí Bueno, nada No sabes qué pasa Me censuran el nombre, por eso cambié Ah, Andaluz de Granada ¿Qué pasa, Nigrum, por favor? ¿Qué es de tu vida? Se te echaba de menos, Nigrum Que lo sepas Bueno, ahora vamos por aquí Como quien no quiere la cosa Vamos por aquí Por aquí ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale Pues eso, que me censuran el antiguo nombre Con esto de los progres Pero Andaluz de Granada Era, ¿no? O era Nigrum Nigrum ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo el nombre? De la ser Intenté Hacerle entender La orden se había corrompido En su sed de poder Y privilegio Pero tú puedes arreglarlo ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo No, la muerte de Telazer Fue solo el comienzo Esta es la culminación Pueblo ¡Muero inocente! ¡Monsieur! Soy inocente De todo lo que se me inculpa Deseo que mi sangre Pueda consolidar La felicidad De los padres Di que Nigrum es ofensivo Ofensivos son ellos Un símbolo puede provocar miedo Y el miedo provoca control Pero como ves Los hombres acaban perdiendo el miedo A los símbolos Es la verdad que defendió Demolé hasta la muerte El derecho divino de los reyes No es más que el reflejo del sol Sobre el oro Y una vez enterradas La corona y la iglesia Los que tengan el oro Controlarán el futuro ¿Qué te parece Nigrum? Debo marcharme Que tengas un buen día Los nuevos comandos del canal Pazer y todo eso ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! No permitiré que mueras aquí ¡Muere volado! ¡Portaquete al gran maestro! ¡Muera! ¡Elisa y que hice! ¡Yo me ocupo! ¡Ve a por Germen! ¡Oye me cago en el puto gordo De los cojones ¡A por qué lo grabé! ¡Hombre! ¡Pesado! ¡Sí, Gaelish! Pues apenas entre al Discord Porque tengo un problema Que no doy con lo que es ¿En Discord? ¿Qué te pasa en Discord? Ejemplo, si tú estás en este juego Y yo en otro Si hablamos por Discord Tú escuchas el juego mío ¡Ah, hostia! ¡Qué putada, no! ¿Qué haces, hijo de puta? Vamos, Elise Yo te sigo Esto va a ser todo Pelear, pelear y pelear Hasta el final, supongo, ¿no? Y Potti ya casi no nos queda Así que... Así para no molestar Nadie ni lo uso Uf, es que eso no sé Por qué puede ser, negro ¡Ey, este hijo de puta! ¿A qué se debe esto? ¿Pero qué ocurre? ¡Negro, tendremos que hablar algo o qué? ¿Cuánto vale no hablamos? Tú y yo ¡Feliz! Pesadilla esto de ir de niñero, eh Ahora ya está Se ha ido ¡Maldición! ¡Es oportunidad! No es el fin Habrá más pistas Seguro que no Ahora que sabe que le pisamos los talones Irá con cuidado Arno, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja Y la has dejado pasar Para salvarte a ti ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germen Sin esa sed de venganza Arno No me haces falta ¡Eliz! ¡Eliz! Ya se ha enfadado No, desde que no jugamos a lo mismo Porque yo jugar juego bastante No, he puesto el anuncio, Negrum Igual por ser VIP no te sale Pero lo he puesto, lo he puesto No, no, si lo puse Vaya, no hemos podido iniciar el anuncio Inténtalo más tarde Esto es porque sí Puse el anuncio Debe ser eso Porque como eres VIP No te salta a ti el anuncio Va, a ver Quisiera comprar Antes de seguir las misiones Que aún nos queda tiempo Para hacer misiones Bueno, Negrum No sé si verías lo de Zumitos Pero los Zumitos Realmente no son Zumitos No sé si sabes a qué me refiero Lo único que Lo que realmente es No se puede poner el nombre en Twitch Porque te pueden banear el canal Pues no sé si sabes a qué me refiero Con Zumitos Oh, yeah Sí me ha gracia el Mansi Por ese follow Bienvenido O bienvenida Ni idea No sabes lo que son Cosas que se beben así De un trago Zumitos Se ve de un trago Joder Vale, vale Ya sabes lo que es, ¿no? Y meteré también guindilla Lo único que la guindilla Se me olvidó comprarla el otro día Entonces no puedo poner guindilla Todavía Guindilla picante Consumible A ver, vamos a comprar Todo lo que nos hace falta Que no tenemos nada Bombas de humo Medicinas Ganzúas Ahí estamos Y ahora a ver Nos quedaría la de salud 4 Que esta, uff Necesitamos un montón de puntos A ver, equipo Entrebrazos Por lo que vi No tenía nada Pero son carísimos, ¿eh? Este está bloqueado, tío Voy a pillarme este Que ya no se puede decir Ni Y ahora es zumitos Ni fosquitos Porque es racista Porque incitas a Ciertas cosas O algo así Sí, sí Es así Pero ya de hace tiempo Es esto, ¿eh, Nigrum? Incitas a No sé qué historias ¿Qué te iba a decir yo, Nigrum? ¿Sigues viciadísimo Al decrío o qué? Desde que está tú, presidente Sí, no, claro La culpa mía No viste la que armó El coletas aquí, ¿no? Vino a decir que lo estaban acosando Que no sé qué Que no sé cuánto Y hace poco salió Que era mentira Lo salieron a desmentir Los guardias O sea, los guardias Los jefes de seguridad Que Que estaban con él Salieron a decir Que en ningún momento Se sintió amenazado Ni nada Ahí está, ahí está Porque iba a decirte yo De jugar al Al farming, tío Lo único que es bueno Ahora no Más adelante El farming, obviamente Porque En seis días Me sale el de Oliver y Benji, Nigrum Los escoltas Tengo amigos escoltas Y ya lo sabía de antes Sí, sí Ah Sí, pero escucha Ese es el respeto Que demuestras a la hermandad Sabía que pasaría Le advertí a Mirabó Que estabas obsesionado Con tus vendetas Por esa razón Me uní a la hermandad Sí No por compartir Nuestros ideales O sentir la llamada Al servicio Sino por venganza No Por redención Llámalo como quieras Has desacatado Las órdenes De este consejo Muchas veces Perseguido objetivos Sin aprobación Y hecho caso Omiso al credo Siempre Maestra Trenet A la luz De estas acciones Me veo Obligada A convocar Un voto De expulsión Maestro Beli A favor ¿Cómo? Maese Kemal A favor Arnaud Dorian Estás Detado Serás despojado De tu rango Y tu título Por la presente Quedas expulsado De la hermandad De París ¿Estáis bromeando? Escuchad Sé lo que está Haciendo Germain Puedo detenerlo La decisión Del consejo Es definitiva Ya puedes Marcharte Vale Vale ya está Ya puedo hablar Eh ¿Qué le vas a dar? No No De momento No tengo O sea Tengo Juegos por delante Del The Crew 2 Negron Es que Solo pensar Que tengo que hacer Lo que tengo que hacer En el The Crew 2 Digo Pereza Pereza Vamos Una pereza Impresionante El tener que ponerme A hacer ahí Lo que hay que hacer Eso Maui Muchísimas gracias Tío Nos vemos Otro día Que vaya bien el día O la noche Y que descanses Y eso Negron Que no le voy a dar Todavía Por precisamente eso Por la pereza De no hacer Lo que tengo que hacer Me da mucha vara Andar con los ajustes Pero para el invierno Para el invierno Igual sí Hidratación Joder Ahora tengo que ir a beber ¿Qué lo haces? ¿Qué dices? ¿Esto Es de anoche? Ahora estoy sentado bien Cabrón Estoy sentado bastante bien Es malo para la puta Nigrum Estoy sentado bastante bien Fuera Ya has causado bastantes problemas Hoy Bien Ya conseguiré vino De alguna otra forma Este es un borracho A ver ¿Qué pasa aquí? Ya me vienen todos Oye Dejad de dispararme Ya Putos pesados Toma por duro Bray Hombre Me lo quiero a esto ¡Que no sube! Te veo Anda venga Ahí la toma por duro ¿Eh? Y me voy a poner Justamente en un sitio Por el que no se puede subir Tío Si es que me cago En mi puta suerte De verdad En este puto juego Toma por duro Arno ebrio Si, si Que es un dab Lo de hacer Con los brazos Poner los rectos Tengo uno por ahí Del otro día A ver Al subir por los tejados Ya de una Ya toma por duro Bueno Al menos no me han quitado Las bombas de humo Y eso Lo que no se es porque Bueno si Estoy en zona roja Vale Ahora entiendo muchas cosas Bueno Aquí arriba Por lo menos Se pelea bastante menos Ah que tengo que robar Aquí No veo nada Un árbol Bastamos una pota Y robamos Ah justo Medicina Joder Ah que venimos a robar Barriles De cerveza O sea de vino Ay mía Maldito borracho Tío Fue ayer Por la noche Quizá lo dejé allí Eh A que te refieres Con tiempo libre Nigrum Un cofre Un cofre ¿Qué necesitas De mi tiempo libre? Coméntame la jugada Ladrón 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 Socorro Me han robado Que lo detengan Maldito Ladrón Ladrón Socorro Me han robado Que lo detengan Maldito Ladrón Ladrón Muchos puntos Creo que alguien Se ha metido En un lead Otra vez tú Por Dios ¿No tuviste suficiente Anoche? No Yo solo El reloj De mi padre ¿Lo has visto? No vi nada Pregunta a los cuatro Con los que peleaste Idiota ¿Cuántos puntos Tienes? Vale, vale Yo lo hago Púdrete Viejo Cojones Salió otro Pero este subnormal ¿De dónde salió? Puto cabrón No te responderé A esa pregunta Si te envío El prevenido Ah, si lo tengo que hacer Lo hago, eh No hay problema Nigrum Hombre, igual No lo puedo hacer Rápido Pero sí que lo haré Sí que lo haré Si se canjea Se hace Obviamente Para eso lo he puesto No es la primera vez Que hago el 24 horas Lo único que la chocha Igual me mata Pero bueno Lo que hay Lo primero es lo primero Te matamos todos Ahí está Hay que hacerlo Acabo de tirar Una bomba Tío Por coger el mando El caraculo Este ¿Dónde? El palacio Están en el palacio Gracias A ver, a ver Cómo vamos de tiempo Seis minutos Para completar Bueno, algo más de seis minutos Para completar el segundo capítulo Pues Nigrum, tío Voy pasando todos los asas Así poco a poco Ya me quedan pocos Tío Ahora no estoy dejando Los juegos a medias ¿Qué te parece? El siguiente es el Syndicate O O O Las expansiones Pero creo que primero El Syndicate Voy a hacer Además Estoy resubiéndolo Todos a YouTube En YouTube He ganado Gente, tío Estoy contento Nigrum Pensar que he ganado Los juegos cien por cien Si, si Bueno, de momento Los asas Inboy la historia Hay misiones secundarias Y todo Que no Que de momento No lo he hecho Pero tengo pensado Hacerlo más adelante Lo único que quiero Llegar al Valhalla Entonces voy haciendo Las misiones principales Y demás Y después ya seguiré Con todo lo otro Para todos los que voy Conociendo Desde Criul Les mando el vídeo Tuyo de piezas Si Pues hay muchísima Gente que Me habla Por ese vídeo Pero muchísima O sea Tiene una pila De De reproducciones De la virgen Si, si Joder Pues igual Igual me meto Y si no está Si no está El vídeo En español De los ajustes Igual me meto Y lo hago yo En español Miro bien Como va la cosa Me informo Perfecto Ah, está en español Entonces nada A ver Que lo podría hacer Igual, eh Pero bueno Que no Que no es plan Tampoco Y más ahora Que no estoy jugando Al juego Si estuviera jugando Al juego Obviamente Que luego Que lo habría hecho Eso sí Pero como no estoy Jugando al juego Pues bueno No lo veo Lo más sensato En plan Si hay gente Que está jugando Al juego Todos los días Y subiendo vídeo Cada poco Y se lo está currando Pues que Consigan ellos Lo que tienen que conseguir Que para eso Se lo curran Tres de los cinco Mejores de España Entrasando Con la crin De la crin De ese juego ¡Sí! Joder ¿Estás a tope Entonces ¿O qué? Ni grum Así me gusta Así me gusta No encuentro Al líder De la banda Este tío Pues no sé Lo que me da pereza Es configurarlo Ni grum Es por lo que no juego Realmente No te voy a engañar Me da pereza Tener que ponerme Y configurar Si no Aunque no Fuera para YouTube Después Resubido Ya hubiera jugado Alguna partida Así Normal Bueno Si los que les decimos Usan Hugs Esos ya vuelan No jodas Mira Ha aparecido Ha aparecido El señor Está más allá Ah no lo encuentro Tío Y otra manera Ni grum ¿Cómo va el virus Por ahí? Ya hablando Fuera de juegos Y demás La puerta es mía Lo que alegra Que estemos aquí Todos los Dice indeciso Acabaré contigo Pues el virus Para mí es una mentira gorda No lo sé Los vídeos de médicos Por la verdad No lo sé No lo sé Yo creo que Lo están exagerando más O sea Lo están exagerando mucho Para meter miedo a la gente Porque me he fijado Que por ejemplo El otro día murió un bebé En Portugal Y ya sacaron Muere un bebé En Portugal No sé qué No sé cuánto Claro Murió en Portugal Pero tenía unas patologías Graves Y ellos están diciendo Todo el día Que no Que no tienen patologías Pero sí Sí que tienen Pues Sí hombre Pero la gente mayor Pues Sí que puede tal Pero no sé No sé No sé Yo creo que Sí que lo están exagerando Bastante Para meter eso Para meter miedo Y para llevarnos como quieren Y sacar leyes Desviando la atención Y cosas de esas Oye No sé por dónde Tengo que subir Mira dónde está Firma como aquí Una casilla Que ponía Colt 19 ¿Cómo, cómo? Firma como aquí Una casilla Que pone Colt 19 La mujer mayor Murió de cáncer De estómago Y dijeron Que era de eso ¿No? Son unos cabrones Hombre Nos están metiendo miedo Asustan a la población Me acaba de dar este Ah que me han matado Las textuales del tío De la ambulancia O me pones Escobie 19 O no me la puedo llevar O sea Lamentable Mi reloj Devuélvemelo ya Mentira Mentira Si, si No, no No te Te creo Te creo Nigrum Si están aprovechando Para Para meternos Todo el miedo que puedan Te creo Vamos O sea Te voy a matar El parásito Aún no es mi hora Pero saluda Al viajar Del parásito Limpiaré mis botas Con la sangre De todos Y cada uno De vosotros Fácil Los dineros Que han pedido En Bruselas La ruina de España Durante año Ahora mismo Hay una crisis Muy gorda Lo único Que la están tapando Con el coronavirus Y no es provocada Por el virus Que a ver También ayudó Pero Pero ya estaba De antes Nos van a cerrar Otra vez Para bajar Las pensiones Y sueldos A funcionarios Para que cuile Eso Han de causar miedo Miedo Y nos Nos causan miedo Y nos dividen En el país Porque nos dividen También A ver Qué pasa El país Se va A la mierda Arnaud Vaya pintas Algo me dice Que vienes buscando Un favor ¿Cómo te atreves A decir eso Después de desaparecer? Dejaste muy claro Que ya no necesitabas Mis servicios Para Ni se te ocurra Hablarme así ¿Y qué quieres Que te diga Elis? Discúlpame Por no dejarte morir Perdóname Por preocuparme Por ti Más que por matar A Germaine Pensaba Que queríamos Lo mismo Yo Te quería A ti No puedo Soportar Que mi Irresponsabilidad Matara A tu padre Todo lo que he hecho Hasta ahora Ha sido para Enmendar mi error Y prevenir Que vuelva A ocurrir Seguro que tienes Algo en mente ¿Qué es? París París Está cayendo A pedazos Germaine Ha llevado A la revolución Al grado Más alto De corrupción Las guillotinas Están funcionando A todas horas ¿Y qué pretendes Que haga yo Ante eso? El Arnaud Al que amo No me habría Hecho esa pregunta Sé que no eres así Vuelvo a París ¿Quieres venir? Debo hacer una última cosa De acuerdo Voy a organizar El viaje Ten cuidado Vale Que no te cojan Si el virus Está en el aire Que más da Que las mascarillas En la calle Y en tu casa ¿No? Si es un virus Que está en el aire Estaríamos todos ya muertos O infectados ¿No? Si Se supone que si Es un tema Largo de hablar Que por aquí Si digo lo que